Actor de cine mudo, de teatro clásico, director y productor, es la carta de presentación de uno de los personajes más emblemáticos cuando nos referimos a villanos de la época de oro del cine mexicano, pues su sola presencia arrebataba al espectador un sentimiento de rechazo y desprecio, sobre todo cuando interpretaba papeles de hombre adinerado y con poder. Estamos hablando de Julio Crochet, mejor conocido como Julio Villarreal. ¡Comenzamos! Nacido en Madrid, España un 7 de diciembre de 1885, de muy joven se interesó en el teatro, pero lo que le cautivó fue el cine mudo, situación que lo lleva a incursionar en el medio a grado tal que su trabajo llamó la atención de propios y extraños, pues su versatilidad y la manera de comunicar a través de su lenguaje corporal generó interés en directores, productores teatrales y cinematográficos. A consecuencia de lo anterior, en la década de los 30, don Julio filma una serie de películas en los Estados Unidos, lo que le valió para consolidarse en el continente americano, pues fue solicitado para trabajar en varios países sudamericanos. Cabe hacer mención que para entonces ya el cine sonoro se estaba convirtiendo en un fenómeno global. A mediados de la década de los 40, su palmarés era tan nutrido que fue solicitado para participar en el cine mexicano, situación que lo motiva a cambiar de residencia definitivamente. Entre las películas más recordadas, podemos decir que participó en Bugambilia, interpretando a don Fernando, un padre celoso, compartiendo créditos con Dolores del Río y dirigida por Emilio el Indio Fernández, la virgen que forjó una patria, haciendo el personaje del padre Hidalgo, trabajando al lado de don Domingo Soler y dirigida por Julio Bracho, Los tres mosqueteros, una adaptación de libro homónimo escrito por Alejandro Dumas. En este film interpreta al rey Luis XVIII, compartiendo escena con Mario Moreno Cantinflas y dirigida por Manuel M. Delgado. Soy charro de Levita, una comedia ranchera donde interpreta el papel de un cacique malintencionado llamado don Agripino, compartiendo créditos con Germán Valdés Tintán y dirigida por Gilberto Martínez Solares. La posesión, un drama ranchero donde le toca dar vida a don Miguel Díaz, un hacendado que riñe por una propiedad que considera le pertenece, compartiendo créditos con Jorge Negrete y la bella Miroslava. Este film fue dirigido por Julio Bracho. Eugenia Grandet, una adaptación de libro homónimo escrito por Honorato de Balzac, haciendo uno de los papeles que le valieron para recibir ovaciones por parte de la crítica, pues interpreta a don Eugenio, un viejo avaro y extremadamente tacaño, compartiendo créditos con Marga López y dirigida por Emilio Gómez Muriel. La bruja, película considerada de terror, pues interpreta al brillante científico Dr. Berner, el cual es estafado vilmente, comparte créditos con Ramón Gay y fue dirigida por Chano Urueta. Cabe hacer mención que don Julio filmó más de 100 películas y fue ganador de los premios Ariel y del premio que otorga la Asociación de Periodistas Cinematográficos Pesime. En la parte teatral, destacan sus papeles en las obras Don Juan Tenorio y Miguel Stroff. En la parte privada y personal, podemos decir que avecindado en el Perú, procrea un hijo el cual lo motiva para seguir cosechando triunfos. Ya en México, se casa con la actriz de origen español Elisa Áspero, llamada la dama de la sonrisa pálida. El matrimonio procrea a la también actriz Elisa Christie, quien fuera en su momento la esposa del charro cantor Jorge Negrete. El padre tiempo es inexorable, pues el 4 de agosto de 1958, a causa de un infarto, fallece a los 73 años en la Ciudad de México, dejando un legado que hasta nuestros días es recordado. Es pues un placer haber dedicado este espacio a uno de los grandes villanos de la época del cine de oro, Don Julio Villarreal. Muchas gracias y hasta la próxima.